No me importa ahí. ¿Qué? No me importa ahí. Pero si te importa tragar lo que hay, las carretitas que ponen, las galletas y el pastel y todo lo que ponen ahí. Las galletitas ponen galletitas, pastelitos, roditas y carretitas y no tomen... ¿Qué quita? No, de la que yo cuando vea. Y luego te voy a dar un poco de... No tengo... No tengo chance. Ah, no me conté por las galletitas a... No me importa.